A continuación veremos cómo armar el riel de inyección con los inyectores convencionales. Para ello es necesario ver que los adaptadores negros que vienen en el riel cuenten con su liga. La liga más grande y delgada va en medio del adaptador y la más chica y gruesa va en la punta. Así sucesivamente se los pondremos a todos los adaptadores negros para evitar cualquier fuga. Una vez montadas las ligas agarramos el riel y los introducimos. Pongan la presión y así más o menos les quedaría el riel. Ok, ya una vez instalados los adaptadores, ponemos las láminas metálicas y los tornillos de sujeción de estas láminas. En este caso no necesita mucho apriete. Si observamos ya en el funcionamiento que está fugando, podemos agarrar un paño, una franela y apretarlo con unas pinzas para no marcar el tornillo. A continuación, revisaremos que adaptador le queda al inyector. Justo, ok. Y le pondremos el o-ring o las ligas que vienen en el equipo para evitar cualquier fuga, como aquí lo podemos ver. Y hacemos la instalación. En este caso, contamos con cuatro inyectores de Volkswagen. Los vamos a poner en el centro. Y en donde no vamos a poner inyectores, se recomienda poner tapones hexagonales con su liga. Y lo instalamos, en este caso a las orillas. Ahí verificamos el apriete de todos. Y damos un ligero apriete a los adaptadores. No lleva mucho torque. Por eso lleva las ligas. Es a donde llegue. Y un pequeño apriete. Posteriormente, procedemos a instalar los inyectores. Y así es como queda nuestro riel. Ya armado para montar en el equipo. Bueno amigos, esto sería todo en el armado del riel. Procedemos a montarlo en nuestro aparato laboratorio de inyectores. También, si no puedes ver con la parte del riel. También, si no puedes ver con la parte del riel.